El paisano lo embosale y de la fila lo saca Juego mansamente lo ata en un palenque de tala Ven su mirada abajo a la que tiene un tire cultado Le ajusta bien al recabo en la barriga y el centro Y dice pa' su adentro, ya sé que eso es reservado En cuantitos había horquetao Le quedó orizado el pelo Y como un cuero en el suelo Y mom quedó estaqueado Pero lindo y acomodado Le gritó, soy oriental Jamás me asusta un vagual Aunque su astucia se amucha Y empezó la brava lucha del hombre y el animal Se le volvió de parado en cuantitos los periódicos Cuando se sintió que la hausia en soco para bailar el cielo Era de infernal vuelo del modo que berraqueaba Que a veces hasta clavaba los tacuros en el suelo Más de pronto al cabortero Más de pronto al cabortero le vino como un temblor Acosado por el rigor de la escuela y el talero Convertido en parejero pa'l corral enderezó El paisano desmontó, fusilado por los mirones Y al capatá y los piones De esta manera le habló Nunca duden de los hombres Sin tener sus cualidades Porque en las insemincidades Se ocultan glorias y nombres Yo no espero de que lo asombre capatá Capatá mi explicación Pero si hay un aulón Que quiera hacer la pata ancha Me gustaría una revancha Mano a mano y afacón Ninguno le respondió Ninguno le respondió al reto del forastero Más de un gaucho de culeros que el tirón no aguantó El paisano se montó en su pingo y sin jatancia Se hizo chico a la distancia Por la inmensidad del llano Y es uno de tantos paisanos Que se cría en la estancia